¿Tranmisión en pausa? ¿Reanudar o finalizar? ¿Qué quería hacer? Finalizar. Vamos a hacer su primera transmisión en vivo de Facebook. ¿Cómo están chiquillos? Sí, es martes. Estoy empezando este vlog un lunes para salir un martes. Ya les aviso que esta semana los vlogs saldrán el martes, el jueves y el sábado. Porque fue un fin de semana largo. Fue un fin de semana, por lo menos para mí, fue sumamente largo. Fue súper provechoso. Estuve en muchos lados. Hice muchas cosas. Y todo comenzó con estar presente con el nuevo logro de mi hermana que aprendió a hacer sushi tempura. Y ahí después... Me siento tan orgullosa de mi hermana. Voy a llorar. Voy a llorar. Tengo otro oficio para mi currículo. Este fin de semana fui a Valparaíso porque era una ocasión especial. La menor de mis sobrinas cumplía 12 años. 12 años, loco. Mi hermana la del medio y mi hermana mayor y mi mamá. Bueno, todas hicieron un despliegue espectacular y quedó súper bueno. Es el primer cumpleaños de mi sobrina con amigos. Un cumpleaños súper importante en realidad para nosotros, las personas en el natural, cuando empezáis a juntar estos dos mundos. Debo decir que mi sobrina lo pasó súper bien y yo me hice presente ahí y no hagan lo que podía apoyar y llevarle un regalo a la labia. ¡Póntelo! ¡Estoy feliz! ¡Ay, te queda bien! Lo cual me hace muy feliz que la haya gustado. El siguiente día fue... Fui a visitar a mi abuelo. ¡Ya, niño! ¡Ay, no griten que no hablen fuerte! El carrete estuvo muy bueno anoche. Y bueno, que igual no esperamos una bajonea anoche. Menos mal. Si no, estaría más... más bello. Estos carretes infantiles, ¿oí? En mis tiempos estaban en chocolate caliente. Pero fue una visita súper cortita, súper agotada porque de ahí me volvía a Santiago. Donde ahí me di cuenta al editar el vlog que... No sé por qué siempre siempre parto, abro el vlog. Así como digo qué es... qué episodios es. Este es el 326 y a todo esto. Me di cuenta que no tengo ni la apertura ni el desarrollo. Solamente tengo el cierre. Y grabé el cierre sin haber editado nada. Entonces... Entonces no sabía qué hacer. Así que ajusté los días como me lo recomendó la cara. Y grabí eso mañana. Ya. Más rato, mañana. Lo saca ahí el... Buenos días. ¿Cuántos estamos? Pero el miércoles viene otro. Viene cinco. Y cuando hay feriado los lunes el Kleine no abre por lo cual la JLA tiene que cambiar su sede por otra. Muchas veces elegimos el Chan Rock o a otras veces vamos a otro lado. Pero esta vez solo por esta vez el Kleine abrió por nosotros. ¿Vamos pronto mañana? Por lo cual nos sentimos muy pero muy muy honrados. Muchas gracias Kleine que la fuerza te acompañó. el objetivo es sacar vlogs todas las semanas. Ojalá sacar tres vlogs todas las semanas. Pero esta semana van a seguir los martes los jueves y los sábados. Solamente por esta semana. El siguiente episodio es un pagua por lo cual les pido que dejen sus preguntas. Por favor dejen preguntas sobre las relaciones amorosas. Los cumpleaños son unos hitos que nos lleva a rememorar lo que hemos hecho durante 365 días 52 semanas que hace un año. Por el tema de los tres años de este vlog estuve viendo muchos vlogs antiguos. Vlogs que había olvidado otros que me gusta recordar. Me preguntaban si veían mis vlogs antiguos es como pucha no. Pero si tengo algunos favoritos tengo algunos que me gustaron como quedaron la historia frió y eso es me encanta verlos muy entretenidos los cuales están en una lista que están aquí de mis episodios favoritos del vlog de Sauce. Igual también me han hecho ver como la Gabriela ha estado en este vlog. Como uno de sus primeros vlogs aún se ve niña el día está súper preadolescente así como que es imposible es imposible no verla preadolescente. Es bacán igual esto en el computador tengo un software de diario y escribo en mi libreta y además tengo este vlog que me permite verme en el pasado en cómo estaba y cómo pensaba es súper brígido tener esa perspectiva es súper brígido ver cómo va cambiando quien esencialmente sigue siendo el mismo pero de alguna u otra forma como que te adaptás a los tiempos y al contexto en que estás lo cual me hace mucho sentido con la frase de escribir tus objetivos en piedra pero los planes en la arena. Nosotros somos así somos gente que nuestro no sé nuestro núcleo está escrito en primera edad y es nuestra capacidad de adaptarnos los que nos hacen triunfadores o no tengo una idea inspirada por Jorge en uno de sus comentarios que quiero hacer a fin de mes hacer un streaming de Sauce donde yo salga en vivo reciba sus preguntas en vivo qué fechas le acomoda por favor díganme si les acomoda el miércoles 25 porque esa es la idea porque voy a estar en vivo voy a poder responder sus preguntas en vivo y podemos conversar sobre el fin el resumen del mes o si lo quieren hacer el sábado 28 o el viernes incluso como de repente puta no tenemos carrete y nos juntamos y hacemos un carretito nosotros y conversamos déjenme su respuesta en los comentarios no olvide dejar su pregunta sobre las relaciones amorosas ya y esto sería el 3126 muchas gracias espero que hayan tenido un excelente fin de semana largo como el que tuve yo que tuvo de todo te vemos el jueves un nou un amor ure un amor ure de ань hoy a a ơ con la